¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ojo que ayer anuncié el reto del año y se me ha ido un poco la pinza. Dejo el link aquí abajo anunciándolo. La cosa es muy sencilla. Casi 2.000 kilómetros empalmando con un día de diferencia y un vuelo a Hawái dos de las carreras más míticas de la historia. Ahí igual me he pasado un poco. Pero bueno, muy míticas sí que son. Una consiste en 700 kilómetros por el desierto y la siguiente en varios Ironmans en varias islas de un lugar paradisíaco. Dejo el link aquí abajo. Ay, San Juan, que se te ha ido la olla y ya me ayudareis a elegir un hashtag. Bueno, la puta moto que tiene que pasar siempre. En fin, el vídeo de hoy va sobre correr en ayunas. Ojo que he dicho, correr en ayunas que no en ayunas. Porque aquí va a pasar el típico tío de la Real Academia de la Lengua Española. Va a escuchar a alguno de vosotros diciendo correr en ayunas con ella. Y joder, tío, lo va a escuchar y le van a reventar los tímpanos. O va a pasar un tío de la Real Academia de la Lengua Española. Va a leer que vosotros, alguno pone ayunas y va a pedir que venga Falete a comerle las cuencas de los ojos. Y mira que Falete come con hambre, para no volver a leerlo. O va a leerlo un tío en braille y se va a hacer un Eduardo Manos Tijeras en las manos. Así que, correr en ayunas. ¿Qué es esto de correr en ayunas? Pues coño, es que lo dice el nombre. Correr y en ayunas. Por ejemplo, si vais a andar habiendo desayunado, eso no es correr en ayunas. Entonces, correr en ayunas consta de mucha gente que de repente se levanta por la mañana y dice ¡Ey, voy a darlo todo en ayunas! En ayunas, dicen. Y entonces van a correr por ahí sin haber comido nada, sin haber bebió nada y sin haber nada. O sea, ahí a correr. Entonces, hay gente que correr en ayunas para ellos es el diablo. Y hay gente que para ellos correr en ayunas es Dios y les va a salvar la vida. Tanto para el entreno como para la dieta, como para sentirse mejor, etc. Entonces, vamos a entrar un poco al detalle de la cosa porque esto es como el gran hermano. A algunos les encanta y a otros... Bueno, no. Gran hermano no le gusta a nadie. Pero luego lo ve todo el mundo. En fin, resulta que esto de correr en ayunas para algunos será fantástico. ¿Por qué? Bueno, según comentan es salir a correr, hacer el entreno del día, no comer nada antes. Y entonces, como no tienes nada en el estómago, directamente, y lo voy a decir en palabras de toto como soy yo, o de paleto del deporte y de la nutrición, pues del cuerpo, cuando empieza a tirar, tira no de lo que hayas comido, sino tira directamente de grasa. Y ahí ya, grasa, 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 grasa. Todo el día quemáis grasa y al final os vais a quedar como Nicole Kidman. Bueno, pero sin las operaciones en la cara. Bueno, esta es una. Y los otros dicen que no, que claro, que salir a correr en ayunas es muy malo porque ahí te falta energía, empiezas a coger recursos necesarios del cuerpo y ahí te puede dar un patatús. En fin, yo no sé si lo hacéis. Yo os voy a comentar que solo corro en ayunas cuando tengo que hacer un entrenillo corto. Es decir, que tengo que correr máximo, máximo entre 7 y 10 kilómetros. Y es por la mañana, evidentemente. Si vas a salir a correr por la tarde, ¿cómo vas a correr en ayunas? Que esto es peor que ir al dentista. Ay, ven sin comer nada y te da cita a las 9 de la noche. Ya te darán por culo, hombre. Bueno, pues entonces la cosa es tan sencilla como esto. Salir a correr por la mañana. Yo máximo, cuando salgo a correr 6, 5, 7 kilómetros, es decir, típico entreno que haces para activar un poco y no entreno de muy, 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 muy larga distancia, pues lo hago de esta manera. A ver, mucha gente me ha dicho, ay, Valentí, cuando hagas dieta, hazlo así. Como yo no sé muy bien cómo va la cosa, nunca os voy a recomendar nada que yo no sepa que es bueno médicamente, saludablemente, etc. Bien, los que dicen que esto es fatal, pues por eso, pues porque dicen, hostia, es que incluso para un entreno corto, pero sobre todo cuando vas a hacer un entreno largo, pues lo que se conoce como pájara. ¿Cómo no te va a dar una pájara si haces este tipo de entreno, donde no has comido, donde no has bebido, donde tal? También defienden, la gente que corre en ayunas, que esto te va muy bien para carrera, para el típico momento que te has quedado sin nada, en carreras largas, tal, no sé qué, que ya no te queda gel, que ya tal, pues el cuerpo ya se ha acostumbrado a tirar de donde sea para aguantar un poquito más y no desvanecerse. En fin, ahí os lo dejo. Pregunta, ¿vosotros corréis en ayunas? ¿No corréis en ayunas? ¿Por qué? Y sobre todo, venga, os voy a dar tres truquillos. Quien tenga dudas de esto, antes de hacerlo, sobre todo, que consulte con un especialista, arroba rugadea, que es mi entrenador, arroba andrea ferrandis, que es mi nutricionista, bueno, pues ahí os lo dejo. Ahí os he mandado el marrón, mencionarles, preguntarles y a ver ellos qué os dicen. Y si no, como siempre, no es la primera vez ni será la última, que a runners.es les fusiló un artículo. Dejo el link aquí abajo donde tienen un artículo, hablando de correr en ayunas. Si no os funciona lo que os he dicho ellos, funcionará lo que os han dicho ellos. Señores, muchas gracias. Si os gusta el vídeo, darle like. Si no os gusta, darle a like dos veces. Y si os gusta muy malamente, compartirlo además en el muro de algún tío al que odiáis y así se lo tiene que tragar con patatas. En fin, recordad, reto del año, vamos a... Y disfrutad del fin de semana.